Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con el... el... el gameplay del... con el gameplay del... Botacomba Sonic Mounts para la... Playstation 2 En el anterior vídeo nos quedamos tras completar el templo este de la bestia infernal Orochi que teníamos que... no me acuerdo que había que hacer creo que había que salir por aquí Por aquí nos dejamos hacer alguna puerta por eso, ¿eh? o no, ¿no? Ya, por esto ya... o sea, por aquí... no hemos estado por dentro de este lado o sea, por aquí... no hemos estado por dentro de este lado Uh... 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 El avento, el invierno va a sentir el avento. no hay una forma de poner el mapa, es una mejor colega Hay una puerta por aquí ¿No has visto? Vamos a ver que hayan... No hay ninguna puerta, ¿no? Vamos a verlo para atrás, anda Este... Este sitio es un lío Un lío pero total, eh La manera tiene que haber Sí, a ver Vamos a ver si hay alguna manera, pero vamos, vamos No sé yo A ver, por aquí Por el otro lado había una puerta que no... Que te había dicho que antes Ahí No, no puede ser por ahí Tiene que ser por el otro lado, a ver... No, no puede ser por el otro lado Por aquí no parece que ya hemos estado... No puede ser por el otro lado No puede ser por el otro lado No puede ser por el otro lado Lo que Vamos a seguir, no la pausa el juego Vamos a bajar para abajo a ver que... Hay una de abajo que me la puedo cargar Nada, no hay nada Bajo abajo Mejor en la puerta... Mejor hay alguna puerta que nos hemos dejado sin mirar Creo que había que volver donde estaba el portal ese raro Para ir a la academia Creo que había que ir por ahí, creo Vamos para acá que... El portal estaba para acá Ignóralos, ignóralos Que si no... Si no, estamos aquí hasta... No, no, no Cual era la puerta del de... de... Baraka? Ah mira, por aquí, por aquí Pero esta puerta que... No habíamos visto antes Creo que había que buscar por aquí, había que ir a algún lado por aquí. Baja para abajo que se me... Mat... Mat... ¿Viste enemigo raro? El demonio de la habitación, eso nunca lo haya visto. ¿Aquí? A ver, esto... Vamos a probar aquí, ahí mismo. Sí, eso, parece que hemos acertado. No haré que le digas a mi padre que ya no me controla, Milena. Él es un monstruo. A todos los que toca se vuelven como tú. ¿A dónde va? A los yermos, a buscar la ayuda de Goro. ¿Los yermos? ¿Ayuda para qué? Para matarme, idiota. Y luego para matarte a ti. ¿Por qué te odia tanto? Es mi clon. Mientras yo viva es como si no fuera real. Una cáscara sin alma. Si muero, mi alma y la identidad ante el hombre que me llama hija serán suyas. Sao Kahn tiene conjuros que le permitirán reclamar mi misma existencia. Entonces tenemos que detener a Milena antes de que eso ocurra. Sabía que dirías eso. Bueno, nada, tenemos que ir hacia los yermos, hacia lo que nos ha dicho este. Así que vamos para allá. Espero que salgan infinitos, eh. Era bueno. Ya, pero ese picarra versado sacerdote, ¿no? ¡Hala! Aplausos Aplausos Y ya está. Y ya está. Vamos a vermos a la siguiente misión. Por aquí no es. A lo mejor es por aquí. A lo mejor hay que utilizar la habilidad de subir por las paredes. ¿Cómo lo has hecho? ¿Con el R1? Sí. A ver, que espera. No me sale. No sé cómo lo he hecho con el R1. Hay que ir por aquí, por aquí. ¿Por el portal? ¿Otra vez? Ahora que me entrega los pasareotes para abrir el portal seguramente. Bueno, sí. Tiene una pinta de que hay que marcar. A por esos desgotes, ¿eh? No vayas a por los parcatas, que son bastante carretas. A ver si puede ser que... ...los derrotemos. ...los derrotemos. Está muy bajo el micrófono. A ver si ahora se puede escuchar mejor. Hola. Hola, chavales. Hola, ¿qué tal? Hola. Vale, creo que ya se escucha... Se debería escuchar mejor. Más alto y más claro. Porque si no, es que no se escucha casi. Ah. Vale, ya debería estar de tu lado. Me he caído. Me he dado la leche yo. ¿Y un salsordote para que le ha mandado a abrir el párrafo? No, no, ya debería estar de tu lado. A ver. Debe estar por aquí. Por aquí es, macho. Se ha abierto el portal y no... Vale. Ya estoy. No, pero te tiene que venir un camino. Ya, pues no para eso. Vamos a correr por el otro lado. Ya. En el otro lado no hay nada. En el otro lado no hay nada. Balanceo. Ahora mismo la tenemos. Tiene que ser... Tiene que ser por ahí. Lo que no entiendo es por qué no se abre la puertecita. No, mira, porque faltaba este tío por aquí por matar. Vale, que le queda nada. Vale, vale. Ahora... Vale, vale, ya se ha abierto el camino. Ya lo he visto que se ha abierto. Vamos a subir para arriba otra vez. La suerte es que mantener a R1 y correr por la pared. A ver, vamos por aquí. A los yermos que seguramente... Sí. Sí. Es nuestro siguiente destino para... Y lo tendremos que subir con los balanceos. Cuando nos pasemos los yermos nos darán la habilidad de los balanceos. Espero. Ahora estamos en los yermos. En la región... Nos han dicho que ya había que ir. O sea que vamos para allá. Te ha cogido la gatana. No, no... No me extrañera que nos tocase contra Kano. ¿Contra quién? Contra Goro, a lo mejor es posible. Nos va a tocar seguramente Goro. De veras. Y yo creo que va a ser contra Kano. ¿Contra quién? Contra Kano, el que tiene parte de la cara cibernética. Ah. Pero si es un minundi. El Kano. El Kano. Los dragones. Mira, por ahí se puede, por ahí se puede, hay un punto de guardado, que ahora lo utilizaremos en cuanto venzamos a los warriors estos, si es que no les hacemos nada, si hay que hacerle un fatality a la mujer conjunto, pero vamos a ir a guardar la partida y ahora, vamos a guardarla y vamos a ver si puede ser que, que tengamos que hacer un, vamos a pasar de ellos porque no podemos con ellos todavía, ahora, había una zona ahí que se podía escalar, por eso lo digo, por aquí, por aquí, tendrías que haber cogido esta, pero no, da igual, vete por aquí, que quiere pintarse por aquí, voy a cruzar el puente ese, no, no, activar, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Suscríbete! A ver, espera, vamos a... Si que por aquí que si no... Mira... Mejora de salud Un hund de cuerpo bloquea la entrada, vale A donde hay que ir Vamos a ir por aquí, por atrás a ver si es la puerta que estaba antes por ahí Aquí tiene pinta de algo para subir A ver, sube tú Un hund de cuerpo No sé por aquí ¿Qué pone? Una pila de cuerpo Es que no, no sé Vamos a irnos por ¿Voy para abajo? Sí, vente para abajo Comprueba a ver para dónde hay que seguir A ver, ¿esto qué es? Vamos a seguir explorando Mientras miramos a ver cómo se sigue No, ya le falta un arma Ya, tú tenías un arma antes, ¿no? Sí, pero se la he clavado A ver, sí, abajo hubiera más armas A ver, ve para abajo Aquí hay uno A ver, ojala tú Espera, a ver si puedo Y como hay dos de con yeso Vamos a probar Primera en una y luego en la otra Vale, vale Vamos a probar por la primera Y luego la segunda Era de los cuerpos No, creo que era Ahí no era Vale, era por aquí A ver, abre Es que este juego es un lío Este es un lío Para datero En algún momento Voy a intentar perder el arma Sí, pues te salen Lanzándote goros Goros o bolas Goros lanzándote bolas Eh Ya te digo que es muy posible Que el enemigo siguiente Sea goro, ¿sabes? El príncipe goro El de cuatro brazos No mal que tengo salud de infinita Porque si no Sí, que el único personaje Que es como goro En tía Es La misma raza Un poco parecida A Yeshiba Sí, Shiba Sí Parece más un humano Con cuatro brazos Que Shiba Un humano pero Escena Toca Gracias guerreros Estamos aquí para detener a Samsung ¿Vas a ayudarnos? Lo siento No puedo Mi clan me necesita Y deben saber Que hemos sido traicionados Por uno de los nuestros Pero sabed que yo también Me opongo a Samsung Y a todo lo que hay de malo En este lugar Sabed que el enemigo De vuestro enemigo Es vuestro amigo Gracias Me encanta hacer algo Por nada No seas tonto Kung Lao Nada se hace sin razón Estamos aquí Para garantizar la libertad Del Earth Ring Y de este reino también Pues nada Vamos a ver Vaya Las dos estas Yo Por lo que tiene pinta Creo que tiene Si es un miembro de yeso Tiene pinta De ser Cabal El que hemos salvado Y ahora que Por aquí ya no hay más Para que volver Y meterse por otra puerta Casi seguro Si Venga abajo Para abajo Anda Vamos a pillar los dos Aparece en plan escena De Dignar a John Con las piedras Vamos a probar en la de una que creo que está más arriba Ya Ya Y si no la abres tú la abro yo Como tengo también armas Ya A ver dónde está ¿Para dónde hay que ir? Está más para abajo creo Creo que está por donde lo del puente Creo que está por donde lo del puente Está por donde lo del puente Ya que me quiero tirar Ya hemos Ya hemos Abierto la puerta A la bestia Pero Este que era por aquí Vamos a darle escaña a los soldaditos estos Creo que para matarlos hay que tirarlos al agua Al lago ese de sangre Para que Raiders les meta una descarga y se los cargue Armaduras vacías Es que se regeneran Si no me vas tiras al lago Se regeneran después Acabo de perder mi arma Se ve que se haya gastado ya Ojalá les podría quitar yo las katanas a estos Y utilizarlas yo Hay que tirarlos contra la Ya 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 Como las puedes coger también con los desagarros Ya Ya que están todos muertos Necesitaban cogerlos ya Les caen los rayos y los matan Aunque no tengan toda la vida Me parece que me he pasado un poquito Al agua A ver si puedes tú Me he pasado un poquito Se ha salido justo cuando le he venido a lanzar el rayo Es que no quiero hacer un ataque tan largo Es que no quiero hacer un ataque tan largo Quiero lanzarlos al agua Voy a echarte un poco más detrás Los chicos, los chicos tirarlos al agua Aguántalo Aguanta 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 Ahora Ya está Trabajo en equipo Si La Esta tiene pinta de ser un otro de No hay nada Esto tiene pinta de hacer un otro de Prueba tu bullio Espera, es que le he dado cuando no tenía que darle A mantener y... Excelente Eso es para abrir la puerta esa de... Que se acaba de abrir, a ver si encontramos un punto de guardado cuanto antes Y es de donde hemos ido antes Al de abajo Vale, creo que ahora vamos a aprovechar que se ha abierto eso para ir al punto de guardado y ya dejar la partida... No sé si está arriba o abajo, vamos a mirar Está abajo Ahí, vamos para abajo, vamos para abajo Vamos a ir dejando la partida por aquí Bueno chavales, vamos a dejar por aquí el vídeo Y al final hemos conseguido desbloquear eso En el siguiente vídeo seguiremos explorando el mundo este de los yermos Así que... Voy a seguir guardando, así que como siempre... Bueno... Ya sabéis, si os ha gustado pues... Ya sabéis, suscribiros al canal, darle al like, comentar y compartir los vídeos Adiós Y nada chavales, muchas gracias por todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós